el joven maestro en las sombras 450 así es como llegaste a este mundo ariana asintió después de escuchar la historia de víctor sobre cómo se sacrificó y usó un talismán que cierra la puerta para salvar a su familia no le creyó del todo pero las otras cosas de las que habló realmente tenían sentido ese bastardo de marcos era un traidor después de todo entonces qué pasó después ahí no estoy seguro entré por la puerta y me encontré en las tierras del demonio con uno de mis primos y entonces todo lo que puedo recordar es ver a bruno siendo destrozado por ese monstruo antes de willy le dije que corriera y se estremeció un poco como si este recuerdo realmente lo estuviera perturbando espera y quién es bruno preguntó miray ay él es uno de los miembros de la élite familiar que se vio arrastrado conmigo y aunque no estoy seguro de quién es hijo y pobre tipo tenía toda su vida por delante y víctor suspiró no tienes por qué disculparte aquí muere gente todo el tiempo y dijo ariana sobre todo en las tierras corruptas uni no lo siento ese tipo era un idiota y es sólo que probablemente yo también habría muerto si no hubiera conocido a mi maestro suspiró víctor tu amo preguntó miray ignorando su último comentario inapropiado si él es el experto cazador de demonios que me salvó la vida y luego me sacó de allí dijo víctor un cazador de demonios fuerte cómo se llama preguntó ariana los cazadores de demonios eran muy raros hay realmente no lo sé y sólo me dejó llamarlo viejo maestro dijo víctor me tomó como su discípulo después de escuchar mi historia murmurando algo sobre que mi linaje único era perfecto para aprender su camino y realmente no pude negarme él es realmente fuerte dijo o interesante qué tan fuerte es preguntó ariana mientras levantaba una ceja muy fuerte lo vi aplastar a ese demonio gusano gigante con una sola mano dijo víctor con voz de adoración un gusano basilisco mira hija de o ese demonio era realmente aterrador si me hizo matar a uno después estuvo a punto de morir víctor volvió a poner cara de horror viajamos un tiempo sabes nos mantuvimos cerca de los alrededores de la garganta de la muerte donde me enseñó sobre los demonios sus debilidades y cosas así también me contó un poco sobre la situación de este mundo añadió víctor entonces nos encontramos con algunos esclavistas uno de ellos era un elfo que quería capturarme diciendo algo sobre que mi linaje era de origen dragón o algo así hoy mira y frunció el ceño recordando algo muy perturbador afortunadamente mi maestro los manejó rápidamente y con facilidad luego de hacerles algunas preguntas aprendimos sobre ustedes y cómo los llevaron a las tierras élficas y quería apresurarme para llegar allí pero mi maestro me dijo que no lo hiciera aparentemente el señor o lo que sea que vivía allí era realmente aterrador dijo víctor encogiéndose de hombros tu maestro es sabio en qué pasó después preguntó ariana ahí pasamos unos días en el desierto luego nos dirigimos a un pueblo había una subasta ya ves y mi amo se enteró de que había unos huesos de dragón que realmente quería allí también quería vender los esclavistas que atrapábamos para ganar algo de dinero y qué a erid fue la que preguntó con disgusto odiaba todo ese asunto de la esclavitud como si lo que había estado haciendo con esos pobres nobles estuviera perfectamente bien si lamentablemente llegamos un poco tarde y toda la ciudad estaba en llamas y los demonios parecían haber atacado me enteré de eso y estabas allí preguntó ariana sorprendida si mi amo me hizo esperar en el desierto mientras iba a la ciudad y luego regresó tres horas después con una bolsa de botín y un elfo gordo dijo víctor hoy rosete frunció el ceño al recordar algo un elfo gordo mi maestro me dijo que el elfo era la clave para encontrarlos también tramó un plan para usarlo para llegar a las tierras de los elfos e investigar dijo víctor lo hizo por ti preguntó ariana no te advirtió que no fueras allí desde el principio dije lo mismo pero al parecer los elfos tenían algo que el maestro realmente quería y yo tenía muchas ganas de encontrarlos así que suspiró víctor al principio teníamos este intrincado plan para estafar al elfo pero al final parecía que no teníamos por qué hacerlo el elfo se enteró de ustedes resultó ser el príncipe que se quedó con mi hermana pequeña en aquel entonces que rosete se enfureció interrumpiéndolo sigue viva preguntó mientras lo agarraba rosete y ariana quiso detenerla está viva y dijo víctor puedes soltarme no es apropiado que una suegra esté con su yerno así dijo haciendo notar a rosete que estaba en una posición muy ambigua con víctor agarrándose de su abrigo que apenas cubría su cuerpo y su rodilla estaba en el sofá entre sus piernas incluso a erit su propia hija la miraba con el ceño fruncido y ay rosete dio un paso atrás explícame qué le pasó y dijo tranquilizándose un poco ese príncipe resultó ser un buen tipo y suspiró víctor sus hermanas iban a hacerle cosas malas a la bebé en ese entonces así que la acogió y la crió como su propia sirvienta personal dijo víctor ese tipo de sirvienta preguntó mira y lo que provocó que ariana suspirara y rosete miró a víctor esperando una respuesta todos sabían lo que significaba una sirvienta personal en el círculo noble le hice esa misma pregunta y pero la mera mención de eso lo hizo dar un respingo de disgusto y dijo que no le gustaba la bestialidad y víctor se encogió de hombros ahí todos se detuvieron esa respuesta tenía sentido ya que durante el tiempo que estuvieron allí ningún elfo los tocó escucharlo también los hizo sentir aliviados aunque al mismo tiempo un poco perturbados esos elfos eran unos verdaderos pedazos de mierda lamentablemente la situación era mala dijo víctor mi hermana y por cierto se llama meryl y estaba en serios problemas después de salvar al príncipe de una conspiración al asumir la culpa de algo y no tengo idea de qué exactamente pero planeaban ejecutarla que ariana frunció el ceño mientras a élite escuchaba atentamente el nombre de su hermana era meryl no entendí todos los detalles porque los elfos son pésimos para explicar las cosas pero parecía que el príncipe logró salvarle la vida al apostar su posición real así podía mejorar su linaje dijo víctor los elfos parecían haber estado investigando eso y realmente querían que su linaje fuera superior y él haría eso por ella preguntó mirai levantando una ceja creo que está enamorado de ella y se encogió de hombros víctor pero no podía admitirlo ante sí mismo y pobre idiota y incluso si él mejorara su linaje probablemente terminaría en los pozos después dijo ariana que no podía pensar con claridad ese príncipe gordo no parecía haber pensado tan lejos estaba en la subasta para conseguir el hueso de dragón para intentar mejorar el linaje pero terminó siendo capturado por un sacerdote del templo que estaba conspirando con su hermana para matarlo fue entonces cuando mi maestro lo salvó entonces aunque tuve que improvisar un poco el príncipe que se enteró de que yo era el hermano de meryl terminó siendo más cooperativo de lo esperado especialmente cuando le dije que tenía una píldora de mejora de sangre dijo un que ariana frunció el ceño una píldora para mejorar la sangre y encontré su receta hace un tiempo después de descubrir el diario de nuestro antepasado en la bóveda de la familia luego con la ayuda de un alquimista creé algunas muestras y realmente funcionan explicó víctor se las di a la abuela como regalo de cumpleaños y me quedaban algunas así que las usé para convencer a ese elfo máfil explicó víctor debo decir y esta fue una coincidencia muy afortunada todavía tienes alguno preguntó ariana rápidamente si en mi anillo y lástima que no pueda usarlo ahora y suspiró hay cierto y ariana frunció el ceño maldita sea esa estúpida del ira y continúa con tu historia por ahora dijo rosete ella sabía mejor que nadie cuánto le importaban a su amo los linajes pero realmente quería saber sobre su hija ah cierto le dije al príncipe que sólo le daría la píldora si me ayudaba a entrar en la capital élfica y aceptó a regañadientes realmente le importaba a meril de todos modos terminé estafándolo usando partes del plan original de mi amo víctor suspiró la seguridad en las tierras élficas era una verdadera mierda después de todo qué hiciste preguntó ariana mi maestro tiene este extraño dispositivo de almacenamiento que puede contener seres vivos ya ves y normalmente lo usa para encarcelar demonios para su investigación hoy ariana frunció el ceño esos artefactos eran muy raros sólo había leído sobre ellos en libros legendarios se escondió en él antes de que el príncipe despertara luego me hizo convencer al príncipe de que tengo el poder de transformarme en un burro víctor se encogió de hombros después de hacer que el príncipe se diera la vuelta para poder transformarme desnudo saqué al burro del almacén y luego escondí el artefacto debajo de su vientre antes de entrar yo mismo y dejar que el príncipe guiara al burro a las tierras de los elfos explicó tenía que hacer que esto fuera plausible porque estaba seguro de que esos tipos definitivamente cuestionarían a mácil más tarde cuando lo conocieran ahí y esto funcionó preguntó mira y si terminamos entrando directamente se rió víctor entonces mientras mi amo se iba a arreglar sus propios asuntos seguía delfo a la prisión usando un talismán de disfraz y luego lo vi darle la píldora a meril víctor suspiró luego hizo una pausa como si dudara entonces no lo sé realmente víctor frunció el ceño todo iba bien con el príncipe dándole la píldora a meril pero luego un extraño linaje comenzó a despertar en meril lo que provocó que hiciera todo tipo de estupideces poltergeist como volar en el aire y tener ojos rojos y brillantes dijo incluso gritó lo que hizo que me golpeara contra la pared hoy ariana frunció el ceño como si se diera cuenta de algo y entonces empezaron a sonar todo tipo de sirenas y los demonios estaban atacando espetó víctor qué quieres decir y ariana jadeó al principio pensé que se iban por meril y sospecho que podríamos haber heredado algún linaje demoníaco de mi padre y aunque todavía no estoy seguro y de todos modos estaba listo para escapar en ese momento pero tan pronto como extendí la mano descubrí que era otro demonio de alto rango que encontró su camino hacia la ciudad dijo víctor sólo podía mirar desde lejos pero un tipo loco que disparaba fuego estaba luchando contra ese demonio aterrador convirtiendo todo en caos y no pude acercarme a ellos en absoluto dijo víctor mientras temblaba un poco afortunadamente debido a todo el caos mácil el príncipe elfo pudo sacar a meril de la prisión y llevarla a su mansión y allí pude conocerla y escuchar su historia y espera y espera y qué pasó con ese demonio y el tipo que disparó preguntó ariana hoy según mi maestro el tipo que disparó era el señor de los elfos y parecía haber matado a ese demonio de un solo golpe quemándolo hasta la nada y también obtuvo una especie de libro de habilidades de él pero mi maestro que estaba observando desde lejos no sabía que era dijo víctor mirando hacia un lado y luego susurrando creo que mi maestro puede haber tenido algo que ver con la aparición de ese demonio en la ciudad de los elfos ya que él también estaba herido pero no estoy seguro o ariana asintió mientras inspeccionaba el rostro de víctor este tipo no era un idiota después de todo no importa y qué le pasó a meril preguntó rosete hay cierto y aprovechando la oportunidad cuando esa elfa fue a encontrarse con el rey y explicarle la situación le dije que teníamos que escapar porque temía que quisieran usarla para la reproducción ahora que tenía un linaje despertado dijo víctor haciendo que ariana asintiera de nuevo que lástima que la chica estuviera demasiado enamorada de ese príncipe que sólo accedió a irse después de discutirlo con él así que terminé teniendo que esperar hasta el día siguiente dijo víctor debería haber escuchado a mi maestro y haberla obligado a irse en ese momento qué pasó preguntó rosete pasó una mierda y ese señor elfo apareció con el príncipe que parecía tener el cerebro totalmente lavado dijo víctor ahí preguntó ariana ahora afortunadamente mi amo estaba bien preparado ya que esperaba tal resultado cuando el señor apareció pareció pensar que yo era el burro y víctor no pudo evitar sonreír usando ese hecho mi amo usó un artefacto para tirar del burro hacia el desfiladero de la muerte de repente obligando al señor a ir tras él aprovechó esta oportunidad usó una droga alucinógena para engañar a las personas en la habitación y llevar a todos a su artefacto de almacenamiento y luego escapó usando un talismán mi amo tiene muchos de esos hoy se escapó del señor apenas casi muere era la primera vez que lo veía tan mal todo por mi culpa suspiró víctor culpándose claramente a sí mismo por eso me dijo que viniera aquí primero para conocerte ya que se fue a buscar a un curandero dijo víctor espera y maril todavía está con él preguntó rosette si se suponía que debía encontrarme con él antes de entrar a la capital pero esa chica en el dragón me trajo directamente aquí suspiró víctor liray mira y suspiró espera cómo sabía que estábamos aquí preguntó miray o mi maestro se enteró después de eliminar a un elfo alquimista aparentemente te habían estado siguiendo la pista víctor se encogió de hombros o ariana frunció el ceño entonces ahora que preguntó rosette mientras planeaba darle finalmente una buena paliza a su hija adoptiva sin darse cuenta de que tendría que esperar en la fila para eso creo que ya podría estar en la ciudad dijo víctor si no aparecerá en unos días así que todo lo que tenemos que hacer es esperar hoy rosette apretó el puño y dijo estás segura no realmente pero no me habría enviado aquí si no viniera ahí rosette frunció el ceño tiene sentido bueno hablemos de la apuesta con a erit entonces dijo ariana cambiando de tema qué pasó ahí a erit se sonrojó ella apostó a que no podía quitarle la maldición y usé un talismán que me dio mi amo para hacer que todo desapareciera dijo víctor directamente mientras rodeaba con su brazo a erit que estaba sentada a su lado ahora estamos casados dijo siempre quise una esposa cachonda susurró espera dijiste que usaste un talismán para eliminar su maldición rosette fue quien preguntó mirando a erit que estaba ocupado pellizcando el brazo de víctor si respondió a erit se ha ido y se mordió el labio qué tipo de talismán era preguntó rosette hay ni idea y no soy experto en eso y víctor se encogió de hombros el maestro me lo dio para que lo usara en caso de que un demonio me maldijera y era un talismán común respondió a erit pero tiene algunos símbolos adicionales probablemente uno modificado añadió mirando fijamente a víctor hoy te queda alguno de esos le preguntó rosette a víctor no pero mi amo si lo ha hecho rosette y ariana naturalmente se miraron y necesitamos conocer a tu maestro dijo finalmente ariana cuando él se comunique contigo asegúrate de informarnos ahí vale y seguro y víctor asintió con una sonrisa ahora y es mi turno de escuchar tu historia y por qué tienes el pelo todo gris sois los únicos que sobrevivieron a los elfos preguntó no hay otros y suspiró rosette vayamos a mi castillo y hablemos allí estoy segura de que necesitas una ducha dijo con otro suspiro claro yo también me muero de hambre dijo víctor lo siento tendré que hacerte esperar continuaremos después susurró en el oído de a erit ella lo miró fijamente sin estar segura de qué diablos estaba pensando este tipo de verdad creía que ella no podía esperar para empujarlo lo hacía abajo otra vez como podía mierda sólo pensar en eso la hacía sentir extraña otra vez que le pasaba víctor sonrió mientras la miraba lamentablemente no tenía tiempo para cuidarla ahora ya que tenía muchas cosas en que pensar especialmente el estado de su familiar nombre ariana bonway se nivel 351 clase vampiro s estado normal bendición del señor de la tormenta ss autoridad 30 más 6 salud 8190 resistencia 9200 maná 27000 fuerza 819 agilidad 920 inteligencia 900 suerte 30 encanto 42 orden 1044 habilidades del sistema chupar sangre ss cambio de forma una flecha de sangre una identificación de sangre un cambio de sombra b disfraz e habilidades de línea de sangre regeneración ss mana corazón a ocultar presencia b habilidades adquiridas artes de la espada s tolerancia a la españa s artes del puño a artes del látigo a resistencia al frío a resistencia mágica a artes marciales a baile a encanto b resistencia al aturdimiento b tiro con arco b cocina b supervivencia c artes del escudo de equipo túnicas inferiores de tormenta un anillo de levitación un talismán de protección a un anillo de almacenamiento a un línea de sangre dragón anciano a destino el poder del destino a destino definido morir con dolor a manos de cifra el grande lista de destino 10 puntos de orden para desvelar vaya su tía ariana era realmente un pez gordo que lástima que estaba destinada a ser jodida por ese tipo cifra nombre rosete redrose nivel 419 clase sanador de sangre s subclase maestro de la tormenta ss estado normal discípulo del señor de la tormenta tercero autoridad 51 más 50 salud 11.210 resistencia 9.700 maná 9.920 fuerza 1.121 agilidad 970 inteligencia 992 suerte 25 encanto 50 orden 2.144 habilidades del sistema curación con sangre ss resistencia al veneno s identificación con sangre a ocultar presencia c comando de tormenta s jinete de tormenta s resistencia mágica c resistencia al trueno de resistencia al frío s habilidades de línea de sangre regeneración ss chupar sangre s flecha de sangre a habilidades adquiridas artes del puño s artes de la música s artes de la espada a artes de la alabarda a artes del látigo a tolerancia al dolor a baile b encanto b resistencia al aturdimiento b tiro con arco c cocina c flauta c artes marciales c artes del escudo de supervivencia e disfraz f línea de sangre espíritu de sangre ss equipo túnicas de tormenta ese bastón de tormenta ese anillo de almacenamiento a anillo de levitación a acollar de toda resistencia a destino el poder del destino s gestión destino definido error los gestiones no tienen destino definido regla mundial lista de destino 10 puntos de orden para desvelar ahora aquí estaba el verdadero problema aparte de su clase era muy rara y poderosa una de las mejores clases de doctor junto con la que obtuvo ruby y su subclase probablemente fue otorgada por ese señor lo que realmente llamó su atención fue su destino ella era un abastado sin embargo lo extraño fue que la pantalla era diferente a la que obtuvo en trilaria aquí los sessions no tenían destino lo que le resultó muy extraño acaso cada mundo tenía reglas diferentes podría tener esto algo que ver con el artefacto que buscaba continuó leyendo la lista de destinos lista de destino self set encuentra a mi hija perdida meril a sólo modificado self set matada los elfos a self set encuentra el camino a casa a self set cura al señor de la tormenta y encuentra una forma de vender su maldición a configuración automática criar a hered para que sea una buena chica a sólo modificado self set casate con teodor a self set investiga al maestro de víctor si es un demonio o no a nuevo self set investiguen a víctor será mejor que no sea un maltrato a nuevo self set dale una palmada en el trasero al ira hasta dejarla en el olvido a nuevo self set descubre si teodore realmente me traicionó a nuevo advertencia y debido a las reglas mundiales todos los destinos están limitados a a ubs parecía que lo estaban investigando esta mujer era peligrosa mejor no hacerla enojar así que este es tu lugar dijo víctor mientras observaba el lujoso palacio no está mal si dijo rosete mientras mantenía cuidadosamente sus ojos en víctor analizando cada gesto que hacía especialmente cuando notó a todas las hermosas doncellas que se inclinaban para darles la bienvenida tan pronto como entraron no mantuvo su mirada en ellas por mucho tiempo lo que la hizo sentir un poco extraña no son bonitas las doncellas preguntó a eric que caminaba a su lado claramente pensaba lo mismo que su madre las criadas preguntó víctor como si no les estuviera prestando demasiada atención a probablemente pero no tan bonitas como tú dijo después de mirarlas por segunda vez para ser sincero no estaba prestando atención a su belleza después de todo ni siquiera llegaban al 7 en la escala de lily y estaban muy por debajo de sus estándares actuales sólo las estaba evaluando casualmente tomando nota de que todas tenían un nivel superior a 100 a pesar de que sus edades eran claramente inferiores a 20 en serio preguntó a eric levantando una ceja esto no encajaba con el informe que había recibido sobre él qué tal si envío a algunos para que te acompañen esta noche preguntó haciendo que ariana que caminaba adelante volviera la mirada como si cualquier chico fuera a caer en esa trampa contigo o sin ti preguntó víctor haciendo que tanto su tía como su suegra casi tropezarán y cayeran sin mí espetó a eric enfadada porque estaba enfadada maldita sea entonces no los necesito suspiró víctor después de acostarme contigo no creo que pueda excitarme con gente como ellos susurró vergonzosamente con una voz bastante audible que hizo que todas las criadas lo fulminaran con la mirada a eric se quedó helada era claramente un cumplido pero no le gustaba en absoluto y cuando iba a tener tiempo para comprobarlo maldito mentiroso tendrás que conformarte con lo que tienes entonces espetó enfadada me daré una lucha y me iré a dormir no me despiertes le dijo a su madre y luego se apresuró hacia una escalera lateral a pesar de estar cachonda todo el tiempo es muy tímida suspiró víctor haciendo que la pobre chica casi se cayera de las escaleras aún así resistió el deseo de estrellar su hermoso rostro contra el piso de mármol y simplemente lo ignoró y se fue estás abusando de la broma de cachonda dijo mira y que estaba claramente divertida al último que le dijo algo parecido a ir le cortaron una de sus tres piernas no me preocupa y una chica que nació cachonda nunca podrá hacerle daño a su marido afirmó rosete lo miró fijamente no parecía enojada al contrario parecía un poco divertida claramente contenta de que su hija finalmente estuviera actuando como una niña normal y víctor realmente le recordaba al joven teodore que la seguía todo el tiempo digo y ariana suspiró porque no vas a darte una lucha y buscas algo que ponerte luego podemos hablar durante la cena ahí está bien víctor asintió y lily suspiró mientras miraba por la ventana del sombrío castillo a las chicas que practicaban abajo ya no estaban gordas después de haber perdido la mitad de su peso pero todavía les quedaba mucho tiempo para alcanzar sus estándares que preguntó julian tu cumpleaños es la semana que viene dijo ella haciendo un pequeño puchero verdad y vas a organizarme una fiesta o algo así preguntó con una sonrisa burlancia no y te perseguiré con un cuchillo como una loca tratando de matarte suspiró de nuevo ya veo y qué preguntó mirando con miedo a su hermana esta chica era muy bonita pero estaba al borde de la locura eso fue lo que descubrió después de vivir con ella durante casi un mes una vez que sea tu cumpleaños tu prueba familiar llegará a su fin y la familia podrá usar tu marca de linaje para rastrearte explicó lily tenemos que irnos de este lugar antes de eso y luego hacer un pequeño acto como si quisiera matarte para que nuestro querido tío no sospeche nada ahí claro pero de verdad creerán que logré escapar de ti un jugador durante un mes entero frunció el ceño te guiaré a una mazmorra de rango f donde actuaremos como si la hubiéramos encontrado accidentalmente y sólo tenemos que salir de ella y afirmar que fue la razón por la que te convertiste en jugador dijo también nos ayudará a cubrir todo y nos dará algo de tiempo en caso de que nuestro estúpido tío envíe a alguien a matarnos hoy juliana sintió nerviosamente ya habían hablado de esto en numerosas ocasiones si tienes todo planeado porque pareces un poco distraída problemas familiares míos no tuyos no es algo de lo que debas preocuparte lily suspiró por novena vez alicia regresó o si tengo que decirlo esa chica es una verdadera jinx los jugadores que conoció en esa puerta a la que la enviaste a entrar están todos muertos dijo temblando un poco no me extraña que le hayas dicho que actuara sola un es sólo una pobre muchacha dijo lily como una anciana julian también podía percibir cierta molestia y celos en su tono llámala aquí es hora de que le explique su verdadera misión será crucial para nuestra hizo una pausa mientras miraba algo probablemente su pantalla de estado cuando coño llegamos a los 11 gritó en estado de shock mientras castigaba la mesa que tenía frente a ella convirtiéndola en polvo bastarrado gritó mierda pervertido julian dio un paso atrás lentamente y salió de la habitación mientras observaba a su hermana adoptar una postura meditativa no tenía idea de lo que acababa de pasar pero su instinto le decía que no debía preguntar con suerte su última hermana tulip que era su última esperanza de ser una verdadera siscón no heredó este mismo gen de locura de su madre y el cuervo se posó como de costumbre en la rama más alta del gran árbol disfrutando de la vista interminable de innumerables cuervos volando debajo de él y de las hermosas cuervas hembras acicalándose las plumas a su lado entonces lo vio un alfiler dorado brillando en la siguiente rama y no pudo evitar desearlo por lo que voló hacia arriba y hacia abajo alcanzándolo en un segundo y agarrándolo pero al momento siguiente el alfiler se convirtió en humo un humo que se elevó hacia el cielo formando una gran sombra que cubría el mundo entero era como un gran pájaro negro formado en el cielo todas las cuervas hembras miraron hacia arriba y luego volaron todas a la vez cuando el cuervo se dio cuenta de lo sucedido su árbol estaba vacío quería volar y ver qué pasaba pero de repente sintió una mano fría agarrando su cuello quería moverse o luchar pero no podía la frialdad de la mano lo congeló alcanzando su columna y sus alas que se sentían impotentes se estaba muriendo a harak bonkrone se incorporó no estaba en un bosque mítico sino en su sultuosa cama de madera dorada del castillo nest que sueño más extraño amo y hay algún problema una de las esclavas que siempre estaba de guardia junto a su cama corrió inmediatamente a su lado y se arrodilló ahí empezó a mirar a su alrededor quién coño dejó la ventana abierta preguntó no era de extrañar que sintiera frío la ventana estaba abierta de par en par lo hice usted nos lo pidió maestro dijo la muchacha con miedo guardia si tomen a esta perra y azotenla por no cuidar a su amo ordenó haciendo que dos guardias femeninas completamente armadas entrarán rápidamente a la habitación y luego arrastrarán a la pobre chica que no se atrevió a luchar mi señor no está exagerando un poco preguntó un hombre calvo con única azul que entró en la habitación detrás del guardia era el asistente principal de harak un eunuco a ningún hombre excepto a harak se le permitía entrar en esta torre no y sólo tuve una pesadilla y maldita sea y ojalá sea sólo un sueño no un mal augurio harak dijo que su familia tenía un don extraño a veces sus sueños mostraban el futuro o el pasado al parecer su tía vinus vio algo muy perturbador por lo que ordenó a la familia que se escondiera antes de que él saliera a explorar esa puerta en contraste a julian y lily todavía no mi señor ojalá esa loca lo mate y nos ahorre problemas espetó a harak asegúrate de estar atento a las noticias del salón de rituales en el momento en que activen el talismán de sangre retrasen a los enviados y envíen al asesino si esos dos no están muertos asegúrate de que lo estén para cuando los ancianos supremos lleguen a ellos sí mi señor dijo el eunuco y entonces si el pelo gris era el efecto de la energía demoníaca en ese pozo dijo víctor quien estaba sentado a la mesa con ariana rosette y mirai frunciendo el ceño sí y el pelo morado no es una buena señal aquí así que no intentamos arreglarlo explicó mirai su nombre resultó ser mirai bonweise era una prima lejana que fue acogida por ariana su clase era cazadora y qué pasó después de eso preguntó mientras tomaba otro filete del plato grande que había en el centro no había ninguna criada allí ya que la información que se estaba discutiendo era un poco delicada nos arriesgamos cuando los guardias no nos veían y liberamos a los demonios y luego usamos el caos para escapar dijo ariana siendo breve aparentemente el señor estaba fuera ese día para hacer algún tipo de ceremonia no estamos seguros ya que sólo lo escuchamos de uno de los guardias borrachos o víctor asintió su tía claramente no le estaba contando todo pero por su expresión estaba claro que involucraba algunos detalles muy sucios así que sabía que no debía preguntar prueba los huevos de wyvern y son buenos le dijo rosette mientras lo observaba comer era evidente que no quería que le preguntara está bien y asintió mientras tomaba uno eran realmente buenos debería criar algunos de esos y entonces y cómo llegaron aquí por casualidad y tuvimos mucha suerte dijo mira y robamos unos burros de un templo élfico y los usamos para cruzar el desierto no te siguieron lo hicieron y casi nos alcanzan si no fuera porque alguien cayó repentinamente del cielo dijo como una niña que le cuenta a sus amigas lo que sucede en una película de acción fue el señor de las tormentas dijo ariana arruinando la diversión de sus discípulos pero no lo sabíamos en ese entonces ella estaba herida sufría un extraño tipo de envenenamiento y rosette que tiene conocimientos médicos logró ayudarla fue justo cuando los elfos nos alcanzaron esos muchachos no murieron con cadáveres completos a entonces este señor agradecido la tomó como su discípula preguntó víctor entonces el señor es una mujer vaya los vástagos eran realmente aterradores más o menos y suspiró rosette aunque no puedo contarte todos los detalles el señor también quería a alguien que equilibrara la lucha de poder en el reino verás yo soy su tercera discípula y las otras dos tenían cada una su propia facción y luchaban por un mayor control así que por eso víctor asintió mientras conectaba los puntos lentamente también creía que el señor estaba claramente maldito o herido y tal vez ella quería las habilidades de rosette como doctora eso es lo esencial suspiró ariana mis otros discípulos que sobrevivieron con nosotros están trabajando en diferentes puestos en el reino en este momento hoy víctor asintió no tenía prisa por encontrarse con esos tipos bueno yo y bam la puerta del comedor se abrió y una muchacha alegre entró con su armadura mamá tía ariana tía mirai habéis empezado a preparar la cena temprano dijo lira sin darse cuenta de que víctor estaba de espaldas a la puerta tú fuiste el que llegó tarde y dijo ariana rosette simplemente entre cerró los ojos y miró a su hija lo siento tuve que dar otro paseo por la frontera y ni siquiera pude ver cómo se comían a ese cabrón suspiró los elfos están causando problemas otra vez han estado vigilando mucho la frontera estos últimos días era como si estuvieran buscando algo dijo mientras tomaba asiento alguien les rogó algo o algo probablemente mi amo dijo víctor mientras agarraba otro huevo de wyvern hoy rosette asintió tu y lira lo miró estaba justo a mi lado hola dijo víctor espera por qué coño estás aquí se puso de pie y tiró la silla hacia atrás por qué coño está él aquí preguntó mientras se volvía hacia su madre con el rostro girando constantemente entre las dos mi suegra me invitó a cenar dijo orgulloso que deberías llamarme cuñado añadió como le diría un adulto a un niño mamá fue como si algo se rompiera en la mente de lira no podía entender lo que víctor quería decir ese día decía la verdad y se llama víctor von weise y es mi el sobrino nieto de tu tía ariana que y acaba de casarse con tu cachonda hermana dijo mira y mientras se llenaba la boca con un filete que y te van a dar una paliza quiso decir víctor pero se guardó esas palabras para sí mismo no iba a avisarle a esa perra con antelación chica mala azotar a azotar a mamá por favor para no fui yo quiero hacerlo a no es mi culpa él fue tan sospechoso sospechoso o no debería saberlo investigado antes de enviarlo al torneo si no hubiera tenido suerte tu hermana lo habría matado o lo habría convertido en un zombi azotar a lo siento azotar eso fue lo que oyó a herir cuando abrió la puerta de su habitación poco después de la medianoche parecía haber dormido unas cuantas horas y eso realmente la ayudó a aclarar su mente suspiró mientras bajaba lentamente las escaleras ignorando los gritos podía decir que era su madre azotando a lira como en los viejos tiempos y esa chica siempre había sido una chica traviesa y rebelde lo que llevó a ese joven a estafarla en ese entonces ese accidente fue realmente su llamada de atención para que comenzara a actuar correctamente sin embargo la chica todavía tenía algunas cosas que necesitaba arreglar como su hábito de juzgar rápidamente a las personas y su personalidad vengativa a herir llegó a la sala justo cuando su madre que acababa de terminar de impartir el castigo salió dejando a la niña traviesa tirada en la alfombra con el trasero hacia arriba como una muñeca rota entonces estás despierta y preguntó rosette mientras limpiaba su vara con un pañuelo y la guardaba en su anillo de almacenamiento un y a irte asintió realmente necesitaba dormir para ordenar sus pensamientos te calmaste y resolviste las cosas preguntó rosette un y más o menos y hablemos en mi oficina dijo rosette antes de volverse hacia una de las sirvientas lleven a lira a la enfermería y denle algo para la inflación nada para el dolor si señora y la criada se estremeció y luego corrió hacia adentro no es eso demasiado preguntó a erit la chica ha estado actuando un poco precipitadamente últimamente me sentí mal por lo que le pasó con ese chico antes así que no intervine pero tu tía ariana tenía razón la chica necesitaba una paliza o realmente podría causar una catástrofe algún día rosette suspiró mientras caminaban uni la madre y la hija pronto llegaron a una oficina oscura donde a irte cerró la puerta y luego siguió a su madre para sentarse en uno de los dos sofás del medio qué pasó preguntó rosette tal como dijo victory me confío un poco y perdí la apuesta a irte se sonrojó un poco mientras miraba hacia abajo que él sea un pervertido en celo realmente me pone fuera de guardia mi querido hijo has leído los mismos informes que yo y víctor no es lo que parece y cómo puede ser un completo idiota el hijo de teodore dijo rosette desde que lira lo capturó ustedes dos jugaban en su palma y al final terminaron cayendo hay qué quieres decir incluso podría haberme manipulado creo que sí está usando el acto pervertido para ocultar sus acciones y incluso puedo apostar a que el talismán que usó el tino fue el único que le dieron o no habría hecho una apuesta usándolo y debe haber usado uno en sí mismo para eliminar la maldición que deshabilita el sistema antes por eso sabía que funcionaría y así es como sobrevivió a la competencia podía usar artefactos exclamó a erit sí a erit abrió la boca no era una chica estúpida de ninguna manera pero la imagen de víctor de un pervertido depravado era tan fuerte el destino realmente funciona de maneras extrañas seguiste rechazando las propuestas de todos esos príncipes y dignatarios para terminar cayendo en las trampas de este tipo al final dijo mientras se relajaba en su asiento claramente burlándose de su hija a erit mordió el labio puedes cancelarlo es un matrimonio sistemático no un y no estoy segura pero probablemente no escuché que requiere que las dos partes estén de acuerdo e incluso así sería demasiado problemático suspiró rosete no creo que sea algo malo ustedes dos parecían estar pasándola bien cuando los sorprendimos dijo con una sonrisa burlancia no me tomes el pelo ni siquiera sé por qué actúe así a erit se enfadó no puedo resistirme a él en absoluto mi mente se nubla cuando está cerca por eso tuve que escapar por la tarde susurró podría haber usado algún afrodisíaco conmigo hoy probablemente no tu tía y yo podríamos haberlo olido fácilmente en tu sangre rosete frunció el ceño puede que tenga algo que ver con su linaje y reflexionó su linaje tiene algo demoníaco en él te lo contaré cuando lo investiguemos a fondo dijo rosete reflexionando sobre algo cómo está tu alma la maldición se ha ido y puedo sentir que está estable y probablemente se curará si me como a todos esos tipos que tienen un contrato conmigo y dijo no hagas eso y no es bueno para tu alma ser demasiado heterogénea no habríamos tomado ese camino en primer lugar si no fuera la única opción y dijo rosete ahora que tenemos suficiente tiempo te buscaré algunas hierbas curativas para el alma y veré cómo funcionan las cosas única erita sintió crees que el amo de víctor pueda curar a su señoría no lo sé pero tu maldición era algo que ni siquiera su señoría podía comprender y un solo talismán disipador era todo lo que se necesitaba tal vez pueda pero por la forma en que víctor lo describió creo que tiene un gran secreto en serio a eric frunció el ceño si víctor insinuó que su amo podría tener una agenda oculta la respuesta es si está de nuestro lado o no y qué precio querría por curar al señor hoy dejemos esas preguntas para cuando lo conozcamos dijo rosete si no tienes nada más puedes irte apuesto a que te mueres de hambre dormiste sin cenar y después de toda esa acción y mamá a ir se sonrojó mientras se levantaba y se daba la vuelta para irse a cierto qué significa el número 11 al lado del indicador de matrimonio en el estado del sistema se dio la vuelta y preguntó 11 preguntó rosete no lo sé el matrimonio sistemático es tan raro en este mundo como lo fue en el nuestro y tendré que preguntar y axel suspiró mientras se sentaba solo en su vieja celda de prisión renovada apresuradamente maldita sea estuvo cerca después de que el jefe de policía lo arrojara una celda llena de criminales que dirigían una red de prostitución y realmente le costó mucho seducirlos ya que estaban muy interesados en él como esta celda formaba parte del antiguo edificio estaba situada en el otro extremo de la comisaría donde a los pocos guardias se les dijo que ignoraran cualquier voz que gritara así que tuvo que esperar hasta la mañana siguiente para poder hablar de nuevo con el jefe y explicarle que no le interesaban los hombres maldita sea le daba asco incluso golpear a esos tipos y los ruidos que hacían cuando los golpeaban o eran de dolor maldita sea qué clase de cabrones depravados eran esos porque tenía que soportar una noche entera con ellos aparentemente el falso parecía haber venido a esta prisión antes donde exigió que lo pusieran con un tipo mari donde se llevaron bien y crearon todo este malentendido cómo puede una persona ser tan en cuanto al que lo practica incluso mientras pasa un par de días en prisión de todas formas y con suerte la familia podría solucionar la situación hoy él realmente se estaba aburriendo aquí y la puerta de la celda de detención se abrió dije que no quiero nada y axel empezó a hablar hasta que se dio cuenta de que el recién llegado no era un policía sino un chico con el pelo corto y cortado al rape parecía tener unos 13 años y vestía un elegante traje militar negro eres un amigo y dijo el chico mientras entraba en la celda y cerraba la puerta llámame malcom malcom axel frunció el ceño mirando al chico apoyarse arrogantemente en la puerta cerrada cruzando las manos si el destino realmente funciona de maneras extrañas sabes cuando su señoría me asignó venir aquí nunca hubiera adivinado que tú eras el que estaba detrás de todo detrás de que axel no entendió lo que el chico quería decir matar a mis hermanos mayores destruir nuestra guarida luego hacerme pasar por ese entrenamiento infernal para ser un asesino de esclavos que trabaja para ti y dijo el chico mientras desde atrás de su espalda tomaba una espada muy larga y afilada y la apoyaba sobre su hombro pensaba que se veía bien con eso no recuerdo eso dijo axel qué demonios hizo la falsa estás aquí para matarme preguntó frunciendo el ceño mientras ella comenzaba a inspeccionar la celda en busca de una salida o algo que pudiera usar como arma tal vez si pareces más tranquilo de lo que esperaba y no vas a gritarle a los guardias preguntó malcom deberías haberte ocupado de ellos antes de venir aquí y dijo axel porque este tipo actuaba así si venía a matarlo debería haberlo atacado de inmediato ja ja cierto dijo malcom con arrogancia no tuvieron ninguna oportunidad es su culpa por ponerte en este lugar apartado si hubieras estado en el edificio principal habría sido un poco problemático escupió pero supongo que necesitabas un lugar para practicar tus pasatiempos lejos de las miradas indiscretas verdad axel maldijo al falso por un décima vez ahora te estarás preguntando si serías capaz de llevarme tú solo o no y dijo malcom poniendo el dedo sobre la mesa de hierro fundido de la celda que estaba soldada a una de las paredes su dedo la atravesó como si estuviera hecha de mantequilla luego la golpeó con el puño doblándola y deformándola axel jadeó cuál era el nivel de este chico ya tienes miedo malcom sonrió como lo haría un niño con un arma basta de chachara dijo axel como no me estás atacando debes querer algo de mí que tres cosas primero firma esto malcom arrojó una pila de papeles sobre la mesa ahora deformada esto es los derechos de la obra de crimson pear y firmarla como sé que no me matarás después de firmar no lo harás pero si te matara mi amo sería el primer sospechoso cuando estrene la película así que no lo haré tú y tu maestro no tienen miedo de mi familia preguntó axel mientras miraba el contrato el nombre de la otra parte no estaba escrito no se atreverán a causarle problemas a un simple papá y ahora fírmalo o perderás una mano y vamos que no tengo todo el día hoy no tengo bolígrafo y dijo axel usa tu sucia sangre dijo malcom probablemente citando alguna película quieres que te corte una vena o dos axel miró a malcom con enojo por un momento luego sin quitarle los ojos de encima se mordió el dedo y firmó los papeles con la firma que había aprendido de olaf maldita sea se aseguraría de encontrar a ese tipo tan pronto como saliera bien dijo malcom agarrando el contrato tan pronto como lo firmó y guardándolo en un anillo de almacenamiento que estaba en su dedo ahora la segunda cosa dime tienes una criada llamada lily verdad dónde está lily axel frunció el ceño olaf mencionó que ella era la doncella personal de víctor pero no la vio en la mansión porque la quieres quiero que sea mi doncella por supuesto dijo malcom con un deseo evidente en sus ojos ahora dónde está no lo sé la envía para asesinar a ese tipo caspian que me robó a mi novia no ha regresado desde entonces axel rápidamente inventó una excusa usando toda la información que sabía eres idiota jadeo malcom maldita sea no me extraña que la comandante claricia no pudiera encontrarla sabes una cosa no es asunto tuyo y ojalá esté bien y dijo malcom mientras miraba a axel como si fuera su enemigo mortal si ahora lo último dijo malcom muere atacó con su espada directamente era el movimiento más fluido que haría un asesino axel estaba listo agarró la litera y en una fracción de segundo la arrojó entre él y malcom pero no hizo nada ya que la afilada hoja la cortó como si estuviera hecha de papel hay axel que estaba a punto de morir gritó como una niña estallido tatatatata y la pared de ladrillos detrás de axel explotó y se escuchó el sonido de disparos lo que obligó a malcom a esquivar en el último momento hacia un lado salvando su lamentable vida quién eres y por qué intentas matarlo preguntó la recién llegada que caminaba entre los escombros no era otra que alice que tenía una gran ametralladora en la mano maldita sea alice bonway se murmuró malcom obligate gritó mientras tiraba algo al suelo mierda gritó alice tirando de axel hacia su costado y luego activando un talismán de protección bubuum una explosión sacudió la comisaría pero por alguna extraña razón no se destruyó nada y nadie acudió corriendo fue como si nada hubiera sucedido cuando axel abrió los ojos se encontró de pie en su celda junto a alice ay cuando llegaste aquí por qué destruiste ese muro preguntó sorprendido qué quieres decir acabo de salvar tu lamentable vida espetó alice mientras miraba a su alrededor como si buscara a alguien qué por qué axel hizo una pausa y miró los daños en su celda qué cómo no acababa de despertarse por qué su celda estaba tan destrozada no lo recuerdas preguntó alice con voz muy grave agarrando un colgante de aspecto extraño que llevaba colgado del cuello y mirándolo brillaba con un color azul tenue recuerdas quién y frunció el ceño y espera y se despertó se lavó los dientes y a de repente la cabeza le empezó a doler como un loco y los recuerdos de los últimos 15 minutos que acababa de perder regresaron a él yo y qué demonios pasó preguntó desconcertado cómo pude olvidar que casi me matan y vámonos por ahora y hablaremos más tarde dijo alice mientras lo agarraba y lo arrastraba fuera del edificio necesito llamar a mi amo murmuró en voz baja y después de cenar tarde a erit que no sabía qué pensar salió lentamente del comedor y caminó en cierta dirección y el dormitorio de invitados donde se alojaba víctor ella no iba allí para acostarse con él y para nada y ella no era ese tipo de chica caliente eso era lo que se repetía a sí misma ella sólo quería dejarle las cosas claras si eso es todo nada más cuando finalmente llegó a la habitación de invitados en el tercer piso se detuvo justo frente a la puerta y su mano que estaba a punto de tocar la puerta quedó congelada en su lugar no tuvo el coraje de llamar de verdad pensaría que ella estaba tan desesperada porque lo haría ella no estaba allí para eso maldita sea señora hay algún problema preguntó de repente una criada que estaba haciendo una patrulla nocturna desde atrás sobresaltándola ahí no vete a tus asuntos ordenó a erit con frialdad mientras volvía a mirar hacia la puerta cuando carajo se había convertido en una cobarde tras respirar profundamente llamó a la puerta toc toc y no hubo respuesta toc toc de nuevo y no hay respuesta ella frunció el ceño estaría dormido si no necesitaba respuestas tenía que despertarlo toc 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 no hay respuesta y ella frunció el ceño es esta la habitación de víctor le preguntó a la criada quien al oír los golpes regresó sí señora asintió la criada a erit frunció el ceño y trató de ver si había alguien detrás de la puerta y no había nadie ella agarró el pomo de la puerta y empujó la puerta y la empujó la puerta no se movió ella utilizó toda su fuerza y la abrió bam la puerta se abrió de golpe haciendo que a ir casi cayera al suelo si no hubiera sido sujetada por unas manos firmes a erit esposa por qué estás aquí hay algún problema fue víctor quien la atrapó y le preguntó hay que y bam antes de que pudiera hablar la puerta se cerró detrás de ella quien lo hizo fue un anciano vestido con una capa negra que ocultaba su rostro por alguna extraña razón ella no podía sentir su existencia en absoluto como si no existiera qué tan alto era su nivel peligro eso gritaba cada célula de su cuerpo tú a erit saltó instintivamente de la garra de víctor sacó su espada de su anillo de almacenamiento y se preparó para defenderse era su entrenamiento militar en acción abajo demonio dijo el anciano señalando con su mano puntiaguda y formando con sus dedos una extraña forma de pentagrama haciéndole sentir como si una enorme montaña cayera de repente sobre ella llevándola al suelo donde sintió como si una fuerza extraña la estuviera aprisionando no podía moverse en absoluto tú y apenas podía hablar muere dijo el anciano tomando una espada de aspecto extraño y apuntándola a su cabeza ella podía sentirlo muerte amo por favor deténgase gritó víctor mientras se interponía entre ellos y extendía las manos para protegerla es mi esposa tu esposa pervertido pedazo de mierda es una maldita demonio gritó el anciano enojado un que víctor frunció el ceño eres un demonio se volvió hacia aertí y le preguntó con el ceño fruncido ella no pudo responder ella es como la que viste pelear con ese demonio en el dominio élfico ella es mitad demonio no es ese maldito cuerno en su cabeza dijo el anciano a víctor frunció el ceño por un momento yo pero aún así pase lo que pase ahora es mi esposa estar cachonda no es un crimen por favor perdónala gritó víctor por primera vez en su vida a erit no se sintió enojada porque alguien la llamara cachonda el anciano miró fijamente a víctor permitiendo que a erit echara un vistazo a sus arrugas debajo de la túnica negra todos los demonios deberían ser asesinados no fuiste tú quien me suplicó durante nueve días que te convirtiera en su discípulo y te enseñara mi camino no fuiste tú quien me suplicó que te enseñara a matar a ese demonio cascanueces que te persigue preguntó el anciano y ahora quieres perdonar a un demonio solo porque te folló de todos modos y es una buena persona una buena chica dijo víctor tenemos un matrimonio sistemático y no puede hacerme daño hay hoy un matrimonio de sistema el anciano estaba claramente sorprendido mientras dejaba la trama en su mano en serio si asintió víctor perdió una apuesta y suspiró el maestro haciendo que la presión aplastante sobre a erit disminuyera un poco aún así ella no podía moverse si hubiera sabido que me descubrirían aquí no habría pasado por todo ese esfuerzo y añadió mientras le arrojaba un papel a víctor coloque a tu hermana y a su esclava elfa en una mansión cerca de aquí envía a alguien a buscarlas y dijo mientras se giraba para irse maestro y víctor quiso detenerlo no te preocupes iré a verte más tarde no puedo quedarme aquí mucho tiempo y tengo muchas cosas que hacer y mi suegra quiere conocerte interrumpió víctor lo sé se trata de la maldición del señor dijo provocando que a erit casi se quedara sin aliento lo sabía la maldición del señor preguntó víctor sigue el señor de la tormenta tiene una maldición muy desagradable por eso vinimos aquí en primer lugar y dijo descubrí esta conspiración cuando me infiltré en las tierras de los elfos ellos son los que están detrás de esto cooperando con los demonios agregó el anciano que jaleó víctor y también lo hizo a erit a pesar de mi odio por los señores se debe mantener un equilibrio para evitar el colapso del mundo por eso te envié aquí con dos talismanes de rango 0 usa uno de ellos para intentar curarla y ganarte su favor no quiero que ningún karma me relacione con salvar a un señor explicó mirando a erit ella no era estúpida porque finalmente entendió que él no quería que lo descubrieran aquí quería que víctor se llevara el crédito que hay pero y ya usé esos talismanes y dijo víctor en voz baja tú qué preguntó el maestro con voz muy fría no te dije que los guardara para emergencias ahí tuve que ir me maldijeron para que no usara el sistema y tuve que usar el primero para disiparlo y salvar mi vida en ese concurso el otro fue usado en a erit ella y para ganar la apuesta y casarme con ella explicó rápidamente víctor no dijiste que puedes hacerlos cuando quieras preguntó víctor haciendo que a erit lo mirara con lástima no sabía que eran los talismanes de rango 0 pero definitivamente no eran fáciles de conseguir maldita sea todo era culpa de lira uno de los talismanes habría sido usado en el señor sin embargo con eso a erit ya no sintió pena por su hermana menor y su madre debería haberle dado más nalgadas sorprendentemente el maestro sólo suspiró al escuchar a víctor debería haberte advertido y supongo que es el destino y puedo hacer más y pero los materiales básicos son muy raros y que puede a erit casi se quedó sin aliento en serio preguntó víctor tendré que hacer una visita a las tierras de los demonios para recolectar algunos materiales y volveré en una semana más o menos y dijo el maestro pero como trabajaré horas extras necesitaré una compensación dijo mientras caminaba hacia una mesa auxiliar tomó un trozo de papel y comenzó a escribir en él con un bolígrafo de carbón terminando lo dobló y lo puso en un sobre y luego se lo dio a víctor esto es es la cuenta y dijo el anciano con desdén y con esas palabras el anciano comenzó a desaparecer a cierto dejé a emira con tu hermana cuídala por mí durante un tiempo y ten cuidado con ese elfo lo engañé para que creyera que era la voluntad del señor del sol que viniera aquí dijo mientras desaparecía por completo en una nube de humo negro momentos después a erit pudo sentir que la presión sobre ella desaparecía maestro y gritó víctor que parecía querer preguntar algo pero no obtuvo respuesta ahí estás bien esposa se volvió hacia erit y rápidamente la ayudó a ponerse de pie estoy bien y era ese realmente tu amo preguntó mientras se levantaba y se sacudía el polvo de la túnica un hablaremos de eso más tarde dijo víctor entregándole a erit los dos papeles que tenía en la mano creo que deberías dárselos a tu madre ahora un y dijo a erit agarrándolos a ambos y luego girándose hacia la puerta y abriéndola gracias y esposo y dijo en voz baja justo antes de irse sonrojada de monguel fue capturada con éxito y quieres ponerle un apodo el apodo orniguel se registró exitosamente después de que erit salió de la habitación víctor observó lentamente desde su ventana como un carruaje salía apresuradamente del palacio suspiró afortunadamente volvió a la habitación justo a tiempo antes de que a erit entrara si estuvo fuera toda la noche explorando la ciudad y organizando todo encontró una mansión abandonada cerca y allí se transformó en su maestro ficticio demonés layer entró en el caldero y les dijo a meril y mácil que habían llegado a la ciudad lo sacó con emira y luego les dijo que esperaran en la mansión hasta que víctor enviara a alguien a buscarlos todo esto tenía como objetivo garantizar que la atención de rosete se centrara en el misterioso maestro permitiéndole moverse libremente no tenía pensado estafar a a erit antes pero cuando ella irrumpió era una oportunidad demasiado buena como para desaprovecharla ella no sospecharía de él si fuera ella quien presenciara la fuerza de su maestra ahora que la familia estaba reunida era hora de empezar a planificar el regreso de todos a trial ría allí estaban pasando un montón de cosas y él necesitaba estar de vuelta para poder asistir al torneo muchos planes dependían de eso el problema era el cómo la respuesta obvia era utilizar al misterioso maestro que crearía una puerta para él por un precio muy elevado de hecho ese era el objetivo principal de víctor al crear ese personaje aún así había algunas cosas que necesitaba resolver primero en primer lugar rosete definitivamente se mostraría reacia a irse sin curar a su señor víctor también quería curar a curar a esa mujer ese bastardo del sol realmente lo estaba poniendo de los nervios y realmente creía que la condición del señor de la tormenta estaba relacionada con él pero todavía no sabía cómo lo que le dijo a erit sobre que ese tipo tenía algún tipo de trato con los demonios era sólo su especulación por ahora pero víctor estaba 90% seguro de ello si no fuera un trato entonces el señor del sol definitivamente estaba siendo estifado en segundo lugar víctor realmente quería saber más sobre los señores la información disponible era demasiado escasa sanar al señor de la tormenta podría brindar información valiosa en tercer lugar víctor quería crear una base para sí mismo en este mundo aunque todavía no estaba seguro una vez que estableciera esa puerta usando su habilidad podría ser posible viajar en ambas direcciones así que realmente quería conservarla y explotarla pero dicha puerta debe construirse en un lugar seguro por eso hizo que su maestro se fuera por ahora para darse algo de tiempo para encontrar un lugar adecuado en cuarto lugar estaba el supuesto tesoro del destino y también ese extraño libro del que hablaban los caníbales no podía dejar tesoros tirados por ahí sin vigilancia el quinto punto era que quería investigar la caja que encontró en el templo del sol quizás debería intentarlo de nuevo con un pensamiento víctor desapareció de su habitación y apareció dentro de su caldero no en una de las zonas pobladas sino en una zona desolada donde se guardaba la montaña de cadáveres allí miró la caja llena de todo tipo de talismanes sólo estar cerca de ella hizo que su sangre demoníaca herviera lo extraño es que nadie más parecía sentir nada al respecto ni siquiera los semidemonios que capturó y ahora estaban encerrados para usarlos como repuestos en caso de que necesitará fingir su muerte nuevamente porque sólo él no tenía idea y caja de cifro sss no se puede abrir sin permiso del propietario no se pueden almacenar en almacenamiento artefactos indestructible sss baliza de ubicación sss dueño cifre el grande no abrió la caja simplemente metió la mano a través de ella usando su habilidad de cambio de sombra y agarró algo de adentro al sacar la mano había una extraña cuenta de vidrio con algo parpadeando en su interior era muy similar a la que encontró con sebastián una chispa sin embargo ésta tenía una descripción diferente chispa menor desvanecida demonio al mirarlo podía sentir la profunda resonancia que mostraba su sangre era como si esa cosa debiera ser parte de él pero no lo era una vez más sintió deseos de comérselo pero se lo impidió ya lo había intentado y fue inútil además recuperarlo no fue un proceso nada agradable intentó usar la misma técnica que usó alpa cuando ató a eternal spark y una vez más y no pasó nada tenía muchas preguntas sobre esto que era porque lo guardaban en el sótano de ese templo bajo cadáveres de demonios cuál era el plan de cifro para qué se podía usar tenía muchas preguntas pero la más importante era que si realmente cambiara de dueño a la fuerza y abriera la caja ese tipo cifre vendría corriendo víctor estaba bastante seguro de que el demonio ni siquiera se dio cuenta de que le habían robado la caja probablemente confiaba en las habilidades de la caja nunca se hubiera imaginado que víctor usaría algo como un caldero que técnicamente no era un artefacto de almacenamiento para llevársela pase lo que pase y esta era otra carta del triunfo porque viniste preguntó axel mientras salía de la comisaría con alice curiosamente ninguno de los policías que se encontraban en camino los detuvo era como si estuvieran en trance o algo así vine aquí queriendo hablar contigo y fue entonces cuando me di cuenta de que esos tipos estaban bajo una especie de hechizo y corrieron hacia tu celda usando un talismán rastreador dijo alice o axel asintió mientras llegaban al auto de alice que era una gran camioneta color blanco sube dijo mientras se apresuraba hacia el asiento del conductor si dijo axel abriendo la puerta y saltando dentro a se sobresaltó en la parte de atrás había cuatro hombres enormes calvos y fornidos amontonados y apenas cabían estaban casi desnudos sólo vestían pantalones cortos de látex esos son le preguntó a alice que también se asiento mis hombres ignoradlos y espetó mientras pisaba el pedal y el coche se ponía en marcha hacia la autopista hay vale y axel asintió su familia estaba llena de bichos raros a dónde vamos para conocer a papá y dijo alice reflexionando sobre algo ese tipo te dijo por qué quería matarte pregunto hay me hizo firmar unos papeles sobre los derechos de unas novelas dijo decidiendo no decir nada sobre el asunto de lily hasta que la conociera también dijo algo sobre que yo mataría a sus amigos o algo así lamentablemente no recuerdo haber hecho nada y deja de fingir espetó alice sabemos que no eres el verdadero víctor dijo sin siquiera molestarse en mirarlo o que yo axel hizo una pausa no sé a qué te refieres yo soy el verdadero víctor dijo nervioso creí que habías perdido la memoria alice sonrió con sorna lo había conseguido a yo no me refería a eso yo hizo una pausa cuando una mano se extendió desde atrás era uno de los hombres corpulentos que le entregaba una carpeta léyelo espetó alicia axel frunció el ceño y agarró la carpeta en su interior podía ver algunos informes esos son y las pruebas de adn la primera es contra el padre para demostrar que eres su hijo la segunda contra la madre para demostrar que no tienes ningún parentesco con ella y la tercera contra mí para demostrar que eres mi medio hermano y pero tú eres víctor dijo sin apartar la vista de la carretera el último informe es uno que compara tuad con una muestra que tomamos de la propia cama de víctor y también dice que eres su medio hermano donde debería haber algún tipo de error comenzó a murmurar axel mientras ojeaba la carpeta le tomó unos minutos entender lo que ella decía ella no respondió el ceño de axel se hizo más profundo respiró profundamente y comenzó a leer la carpeta parecía genuina decía que él era realmente el hijo de teodore pero no víctor eso no fue lo que dijo olaz pero la verdad sea dicha nunca confió del todo en ese tipo sospechoso para empezar como alguien que regresó en el tiempo era mucho más sabio de lo que nadie esperaba si axel fue un regresor y el momento en que regresó fue aquel día en que olaz fue a buscarlo algo que nunca ocurrió en su vida pasada en su vida pasada ese chico olaz nunca llegó a conocerlo en la secta en la que se crió en esa línea temporal él era sólo un tipo sencillo que descendió de la secta cuando cumplió 20 años y entró en la sociedad trabajó como guardaespaldas durante unos meses antes de lograr que la fría hija de su empleador se enamorara de él se casó con ella y creó una familia feliz y todo era perfecto incluso tenía dos concubinas guarras a las que cuidaba y entonces llegó el ajuste de cuentas el mundo quedó completamente destruido toda su familia murió en la primera ola cuando los demonios irrumpieron en su búnker seguro y los atraparon dentro sobrevivió por casualidad ya que quedó enterrado en una bolsa de aire bajo los escombros cuando la puerta se rompió cuando logró salir a la superficie ya había terminado y los demonios habían desaparecido después de unos días de luchar y aceptar lo sucedido se apresuró a regresar a la secta para ver cómo estaban sus viejos amigos su maestro estaba allí y también la mayoría de los discípulos todos sanos y salvos era sólo que ya no eran humanos esa noche la niña tiara que estaba poseída por un demonio intentó seducirlo y casi lo logró si no hubiera tenido un artefacto que le salvó la vida y que se activó justo a tiempo se apresuró a escapar pero lamentablemente después de una espantosa batalla fue capturado por ese odioso demonio que solía ser su amo mientras lo torturaban ella le contó algunos hechos para quebrantarlo primero que ella era un demonio desde el principio desde mucho antes del ajuste de cuentas y el hecho de que él era descendiente de una gran familia a la que se mantenía como peón si alguna vez lo necesitaban después de eso fue torturado día y noche mientras intentaban romper su alma y dejar que otro demonio lo poseyera pero se resistió hasta el final perdió el conocimiento y no tiene idea de lo que pasó después de eso y luego lo mataron cuando nació aquí no sabía qué estaba pasando decidió seguir el juego ya que primero pensó que era una ilusión creada por los demonios pero a medida que pasó el tiempo finalmente llegó a creer que realmente había retrocedido y considerando que lo que dijo olaz realmente encajaba con lo que esa perra dijo en la otra línea de tiempo de alguna manera le creyó sin embargo ahora alice afirmaba que los hechos que olaz le había contado eran sólo la mitad de la verdad podría ser que él como peón fuera útil en esta línea temporal o era alice la que mentía yo y no sé qué significa todo esto y decidió hacerse el tonto quién sabía si alice también era agente de los traidores deja de actuar y ya es una tontería espetó alice apuesto a que te dijeron que tú eres el verdadero víctor no tragó saliva mientras consideraba lentamente sus opciones papá ya lo sabe alice ignoró lo que dijo o eso es si su padre supiera la verdad entonces olaz sería el que estaría mintiendo están siendo utilizados y interrumpió realmente es culpa de mi padre él tiene tendencia a salir y embarazar a mujeres al azar dejando el resto para que se encarguen los agentes de la familia y recientemente hubo un gran intento de golpe de estado en la familia y descubrimos que muchos agentes trabajaban para otros y creemos que hay muchos más todavía no entiendo y el verdadero víctor sacrificó su vida para salvar a nuestra abuela por lo que ahora mismo su posición en la familia es realmente buena y no demasiado poderoso pero lo suficientemente cerca de la cima como para moverse libremente analizó alice que en serio álex frunció el ceño por lo que había entendido víctor era un pervertido depravado si víctor puede ser un poco pervertido pero es muy inteligente de hecho las esposas de víctor ya sabían que eras un impostor la verdadera ya sospechaba que alguien podría estar intentando algo así hay que quieres decir y si margaret realmente te estaba estafando desde el momento en que entraste a la mansión y la única razón por la que no te mataron es porque querían saber quién estaba detrás de ti ah entonces ese travesti también era y axel casi se quedó sin aliento lo estaban engañando qué travesti nada y dijo axel pero le daba vergüenza decirlo quiero saber quién es su agente de contacto y axel no dijo nada no entiendo de qué estás hablando y tengo amnesia y rápidamente se recompuso no debía confesar nada antes de estar completamente seguro de que ella estaba diciendo la verdad vamos a encontrarnos con papá por ahora suspiró alice sabía que ese tipo nunca le creería hasta que conociera realmente a teodore a y no le reveles nada a nadie más sigue actuando como si fueras el verdadero víctor por ahora le recordó él simplemente miró por la ventana guardando silencio de verdad eres mi hija dijo rosette mientras abrazaba a maril mamá empezó a llorar la niña cuando víctor bajó las escaleras hacia el salón de recepción por la mañana se desplegaban todo tipo de dramas emocionales una niña también se le echó encima abrazándole la pierna él simplemente le dio unas palmaritas en la cabecita sacó un caramelo y se lo dio llegas tarde dijo a elit que estaba de pie cerca de la pared habían llegado hacía 15 minutos y acababan de comprobar si meryl era la auténtica usando un artefacto supongo que no viste todo el drama más o menos y también pensé que tardarías hasta la mañana en volver así que me fui a dormir y dijo el lugar donde los dejó mi amo estaba cerca si una mansión abandonada que solía ser propiedad de un antiguo noble dijo a ir mirando a la niña quién es ella preguntó claramente reacia a unirse al drama se llama emira es una niña salvaje que fue encontrada cerca de la garganta de la muerte y mi amo cree que hay algo extraño en ella así que la acogimos dijo víctor es realmente lamentable y parece haberse unido a mí hoy a erita sintió mientras miraba a la niña parece que está apegada a ti pregunto la pobre muchacha definitivamente había sido comprada con algunos dulces y si ella me ve como un hermano mayor y realmente me recuerda a mi hermana pequeña nuestra hermana pequeña se corrigió hoy ella no confiaba realmente en él pero podía concederle el beneficio de la duda dónde está mácil preguntó cambiando de tema mientras miraba a su alrededor el elfo preguntó a erit sí ojalá no le haya pasado nada malo dijo víctor con el ceño fruncido ese elfo era un idiota pero era un buen tipo está en el calabozo de abajo con lira y lo dejaremos ir después de una sesión informativa y dijo con lira y víctor frunció el ceño si esa chica puede ser una idiota pero es muy buena haciendo que la gente hable y quieres decir mal decirla si teníamos que darle algo que hacer a erit se encogió de hombros también tenemos que hacerle creer que estamos alerta sonrió con sorna el amo de víctor era un verdadero genio engañando a ese elfo para que creyera que era un espía un víctor asintió justo cuando terminaron los abrazos víctor y meril se volvió hacia víctor y le hizo una reverencia gracias dijo somos hermanos no hay necesidad de eso rápidamente agitó sus manos y dijo un y meril asintió con lágrimas en los ojos víctor y te debo un favor dijo rosete también con seriedad si necesitas algo por favor dímelo dijo en su rostro había una sonrisa muy segura como si se hubiera quitado el peso del mundo entero de sus hombros quiero acceder a la biblioteca del reino dijo rápidamente también quería pedir la oportunidad de darle una paliza a lira pero sintió que era un poco inapropiado eso no es una petición como ya eres el esposo de a erit te has convertido en un noble y el acceso a muchos lugares incluida la biblioteca te fue concedido automáticamente dijo mirai que también estaba observando el drama desde un costado puedes pedirle que te dé un juramento con el señor de la tormenta sugirió si rosete asintió o dijo víctor como si lo estuviera pensando en primer lugar puedes explicar que es realmente un juramento que es exactamente un horror por fin tuvo la oportunidad de obtener algunas respuestas reales ya llegamos le dijo alice a axel tan pronto como estacionó su auto junto a la gran mansión moderna y salió ustedes pueden ir a la sala de guardias y descansar un poco y como siempre no dejen que mi madre los vea se volvió hacia sus hombres y dijo sí señora respondieron con una voz unificada que le provocó escalofríos a axel porque su voz era tan aguda decidió no pensar en eso y se volvió para mirar la gran mansión este lugar era enorme estaba construido en la cima de una montaña que era más grande que la que poseía víctor les tomó quince minutos completos llegar al edificio principal desde la puerta de abajo había algún tipo de competencia entre padre e hijo aquí vamos dijo alice que había terminado de dar instrucciones a sus hombres y comenzó a caminar hacia la puerta principal axel dudó un momento y luego la siguió rápidamente la puerta se abrió en cuanto alice cerró la puerta era como si el mayordomo estuviera esperando detrás de la puerta señorita alice dijo george que vestía su smoking de mayordomo joven amo bienvenido el amo lo está esperando dijo deteniéndose al oír el nombre de axel mientras hacía un gesto con una mano invitándolos a entrar sabía claramente que era un impostor vamos dijo alice notando la ansiedad de axel luego se dio la vuelta y entró axel respiró profundamente y luego lo siguió inspeccionando cuidadosamente la mansión en su camino este lugar era definitivamente más lujoso que la otra mansión podía decirlo fácilmente lo único que le faltaba en comparación eran las sirvientas loli pero no creía que su padre fuera lo suficientemente desvergonzado para eso y mucho menos niños pequeños vestidos de niñas espera ahora que podía pensar probablemente esto podría haber sido otro truco de esa perra señorita lo tengo una niñita con un lindo uniforme de sirvienta corrió desde uno de los pasillos hacia una de las habitaciones laterales mientras llevaba una botella de jugo a casi tropezó con axel interrumpiendo su hilo de pensamientos lo siento yo hizo una pausa y luego sorbió un poco o lo miró con el ceño fruncido luego continuó su camino con pasos apresurados sin perderlo de vista mientras se alejaba que fue eso también contratan niñas aquí axel no pudo evitar preguntar o esa es la pequeña elenor es la doncella privada de la idilara y respondió george una chica agradable si me preguntas sólo un poco ruga pero tiene el potencial de ser una gran doncella fue contratada directamente por el joven amo victory agregó o axel asintió maldición falso o no ese tipo víctor era definitivamente un pervertido de la más baja clase con ese pensamiento axel se detuvo cuando llegaron a una gran puerta de madera lista preguntó alicia axel suspiró vamos dijo tocando la puerta dos veces luego empujándola y entrando axel vaciló sé tú mismo di la verdad y todo estará bien susurró george que estaba detrás de él alentándolo después de todo también es tu padre axel asintió y luego intervino george tenía razón como alguien que alguna vez fue padre sabía que ningún padre realmente odiaría a su hijo y en la oficina había tres personas el primero fue por supuesto el magnífico teodore que estaba sentado detrás de un gran escritorio de caoba claramente esperándolo en los lujosos sofás blancos que tenía frente a él había dos personas sentadas una frente a la otra el primero era un joven musculoso de rasgos faciales marcados y un cabello morado muy vistoso axel lo identificó como mike el hermano mayor la otra no era otra que aquella guarra margaret vestida con un mano sexy estaba sentada con las piernas cruzadas y las mejillas hinchadas estaba claramente de mal humor y no quería estar allí probablemente le habían obligado a contarles todo lo que sabía por fin estás aquí y siéntate dijo teodore axel dudó un momento y se sentó en un sofá lateral al lado de michael no quería sentarse al lado de margaret porque realmente quería patearle el trasero por engañarlo con esa travesti naturalmente alice se sentó al lado de margaret cuál es tu verdadero nombre preguntó teodore directamente axel dudó pero como su padre ya lo sabía ahora estaba claro que alice estaba diciendo la verdad no tenía sentido discutir axel y axel ya suspiró teodore sabes quién es tu madre y me dijeron que ella es elena y respondió axel está claro que no lo está dijo teodore tomando un expediente de la mesa y arrojándoselo a axel está aquí lamentablemente murió al garte a luz nos llevó un tiempo rastrearla sin usar los recursos de la familia o axel que cogió la carpeta y la abrió se sorprendió al ver la foto de una mujer guapa en la primera página sin duda era su madre podía decirlo porque uno de sus hijos se parecía a ella no pudo evitar empezar a ojear la carpeta y notó la fecha de nacimiento de su madre cerró la carpeta y miró a su padre con enojo así que por eso víctor estaba obsesionado con las niñas esto era cosa de familia me mintió está bien tenía un dni falso respondió teodore que claramente había leído los pensamientos de su hijo como lo haría cualquier pedófilo mike y george habían reaccionado de la misma manera antes no me importa respondió axel sintiéndose un poco aliviado por la reacción nerviosa de su padre al menos ahora tenía una respuesta que necesitas saber preguntó directamente quién teodore asintió y luego simplemente preguntó un mayordomo olaf respondió axel directamente era un tipo decidido como había aceptado rápidamente la propuesta de olaf antes decidió confiar en teodore por ahora si realmente quería vengarse y evitar que las tragedias del pasado volvieran a ocurrir realmente necesitaba el poder de su familia y para eso estaba dispuesto a correr algunos riesgos olaf a suspiró teodore lo sabía ese tipo siempre fue tan sospechoso dijo en voz baja mierda y maldijo también michel en voz baja mientras sacaba un billete de 100 dólares de su bolsillo y lo ponía sobre el escritorio de su padre esos tipos probablemente habían apostado por ese buddler ahora y quiero que me cuentes todo lo que sabes y puedes hacerlo preguntó teodore si axel asintió luego comenzó a contarle a teodore todo desde sus primeros recuerdos como huérfano hasta que fue encontrado por la familia y ocultó algunas cosas por supuesto como el hecho de que era un regresor y la historia de unos pares de ropa interior que llegaron a su habitación en la secta al mismo tiempo en un mundo muy lejano se estaba desarrollando otra conversación casi me olvido de que viniste de la tierra y hay muchas cosas que no entiendes y entonces y qué quieres saber primero preguntó rosette estaban sentadas en la sala de estar con a eric merrill ariana y miray qué es un señor preguntó víctor directamente es un título normal para una persona muy fuerte o algo del sistema preguntó es más que eso y rosette hizo una pausa piénsalo como un nivel superior de jugadores dijo después de pensarlo por un momento qué significa preguntó víctor frunciendo el ceño no lo entiendo realmente pero puedo describirte lo que me dijo mi maestro rosette hizo una pausa por un momento es similar a cómo una clase de sistema puede convertir a una persona que no sabe pelear en un buen guerrero preguntó ser un señor es una forma superior de eso es la encarnación de un concepto qué es un qué víctor actuó como un estúpido pero su mente estaba trabajando rápido conectando todo lo que sabía ese concepto del mundo y no era el mismo que vio cuando merrill despertó su linaje el concepto del diablo la encarnación de un concepto repitió rosette por ejemplo mi maestra es el señor de la tormenta su concepto es el de una tormenta de ese concepto ella toma todos sus poderes y al usarlo puede desatarlos lo siento y me perdiste ahí puedes usar un lenguaje menos técnico preguntó víctor frunciendo el ceño ella come tormentas y escupe tormentas mira y dio la explicación ganándose una mirada fulminante de ariana a erito y rosette eso es inapropiado y regañó ariana sólo estoy explicando las cosas y protestó mira y suspiró rosette es un poco como lo dijo su señoría la señora de las tormentas gana más poder al estar cerca de las tormentas y su poder es inducir tormentas y a pero víctor frunció el ceño había una paradoja allí no sería capaz de volverse infinitamente fuerte así preguntó merrill que escuchaba con interés antes de que víctor pudiera hacerlo exactamente asintió víctor no rosette negó con la cabeza el señor necesita el concepto y no la manifestación en sí me perdiste otra vez ahí y dijo víctor piensa en ello como si estuvieras estudiando intervino ariana siempre puedes reproducir lo que has aprendido pero para adquirir más conocimientos necesitas leer más libros o realizar tus propios experimentos a entonces estudia las tormentas preguntó ella puede extraer su concepto y no sé cómo explicarlo pero según el maestro es una especie de imagen que el mundo tiene de la cosa aclaró rosette pero por su tono estaba claro que ella tampoco lo entendía del todo o víctor frunció el ceño entonces ese señor del sol obtiene su poder aplicándose crema bronceadora y recostándose al sol preguntó víctor esa podría ser una vida realmente interesante tomar el sol todo el día no lo sé realmente suspiró rosette le pregunté a mi maestra al respecto y ella sólo dijo que cada señor suele mantener en secreto su método específico de recolección de conceptos o reflexionó víctor entonces sabemos que necesita el sol pero no cómo se alimenta y si entonces cómo puede uno convertirse en señor preguntó estás pensando en convertirte en uno preguntó mira y con una sonrisa burlancia quién sabe y se encogió de hombros mirando a rosette apuesto a que también le preguntaste a tu maestro y lo hice y rosette asintió hay tres formas conocidas dijo o qué preguntó víctor con interés no esperaba obtener una respuesta para eso lo primero es integrarse completamente con una chispa dijo rosette una chispa víctor se hizo el tonto alpa no había integrado una chispa ella no se había transformado en por ahí o si una chispa es la cristalización de un concepto y las cosas que los señores necesitan explicó rosette según mi maestro es súper rara ya que sólo nace después de que un concepto se haya acumulado en un lugar durante millones y millones de años e incluso entonces es por coincidencia o los ojos de víctor brillaron entonces son como objetos físicos no según mi maestro parecen más bien una pequeña llama pero pueden adherirse a objetos físicos y cosas así rosette no estaba segura no tienes que pensar en eso incluso si logras conseguir uno necesitarás un cuerpo adecuado y algún otro tipo de condición loca o nunca podrás integrarlo adecuado mi maestra tenía una clase de avatar de tormenta antes de convertirse en lord dijo rosette según ella mi linaje también me hace apta para eso pero no tengo idea de cómo o preguntó víctor frunciendo el ceño entonces si encuentras una de esas chispas que haces te la comes tienes que crear una resonancia y dejar que se integre contigo respondió rosette en inglés por favor preguntó víctor recordando cómo alpa integró esa chispa eterna no tengo idea rosette se encogió de hombros lo que lo hizo suspirar nunca era tan fácil encontrar una solución y la segunda forma preguntó claramente rosette no tenía todas las respuestas que necesitaba pero sabía suficiente por ahora convertirse en discípulo de un señor y dijo rosette h s s s s s quieres decir que ahora eres un señor preguntó víctor en estado de shock fingía shock podía ver por su estado que no era nada parecido a eso cómo podría servió rosette primero necesito entender lentamente el concepto de tormenta este proceso podría llevar años y años luego necesitaré descubrir la manera de recolectar conceptos o encontrar mi propia chispa se encogió de hombros aparentemente entenderé el método naturalmente una vez que entienda el concepto suspiró claramente no estaba haciendo ningún progreso y la tercera vía preguntó víctor a través del sistema y según el maestro uno puede obtener el estatus de señor en el propio sistema pero no estaba segura de cómo ya que sólo escuchó sobre eso por casualidad dijo rosette el sistema y víctor frunció el ceño nunca había oído hablar de algo así ya veo y ese asunto del juramento pregunto es simple y piénsalo como un pacto o un contrato un jugador le daría algo al señor a cambio de un gran poder dijo rosette y algo preguntó meril depende del juramento dijo rosette puede ser tu vida tus servicios y muchas otras cosas y el tipo más simple es aquel en el que aceptas darle al señor todos tus puntos de autoridad futuros a cambio de una bendición o de que te preste suficientes puntos para subir de nivel momentáneamente y un pago por adelantado y dijo o víctor frunció el ceño así es como los señores obtienen toda esa autoridad la obtienen de sus malditos seguidores que es una bendición piensa en ello como si el señor te prestara algo de su poder y para el señor de las tormentas su bendición me permitió obtener una nueva subclase relacionada con las tormentas dijo decidiendo mantener en secreto el nombre exacto de su nueva clase las bendiciones menores otorgan habilidades y cosas así y ya veo y víctor hizo una pausa el poder del señor puede afectar las clases y habilidades en el sistema preguntó una idea loca cruzó por su mente y no y todavía no tenía suficientes datos para tal conclusión hay porque no lo harían preguntó rosette frunciendo el ceño o lo siento sólo fue una idea al azar asintió este nuevo conocimiento llenó algunas de las lagunas que tenía pero planteó más preguntas al menos por ahora podía decir por qué el supuesto señor del destino trataba con el destino y por qué cendo lanzaba bolas de fuego y tenía todo tipo de ataques de fuego pero la pregunta era qué tan poderosos eran realmente esos tipos y cuáles eran sus debilidades cómo se convierten en señores alpa era ahora un señor que era la chispa demoníaca desvanecida y también tenía una extraña sensación sobre algo grande por qué no se conocía nada de este conocimiento en su mundo por qué ningún lore intentaba ejercer su poder en trilaria manteniéndose en las sombras y que se estaba perdiendo y si algunas de las cosas que sabía eran verdad no le gustaba en absoluto ese sentimiento de ignorancia entonces si quieres un juramento puedo darte uno muy favorable preguntó rosette que notó su silencio ahí víctor hizo como si estuviera pensando por un momento no y respondió después de una clara vacilación por qué no preguntó a eris no estaría mal ya sabes y su señoría es muy amable no me gustan las mujeres encima a menos que sea en el dormitorio respondió ahí a herir le pellizco el brazo maldición porque algunas de sus chicas se volvieron rabiosas en cuanto se duermen con él pervertido espetó yo también quiero estar un poco caliente sabes es mi derecho como hombre gritó ahí gritó de nuevo pero nadie le ayudó incluso meril a quien le salvó la vida lo miró con simpatía y no hizo nada para detener a la demonía que lo atacó con ambas manos deberían guardarse todos esos juegos previos para cuando estén solos dijo mira y después de un rato aquí hay algunos solteros ya sabes a herir la soltó rápidamente y miró hacia otro lado avergonzada maldición porque estaba actuando así creo que a víctor no le gusta que lo controlen y todos los bonway se sienten eso hasta cierto punto dijo ariana después de un breve silencio ella sentía lo mismo víctor asintió mientras se frotaba el brazo pellizcado malditas chicas malvadas al menos ésta no había aprendido a morder todavía lo último que supo de sus otros fragmentos de alma fue que una chica rabiosa lo estaba tratando como un juguete para masticar eso fue cuando ella no estaba ocupada haciéndole otras cosas para mayores de edad por supuesto es tu elección y siempre puedes intentar hacer un juramento cuando llegues a tu límite suspiró ariana claramente se había enfrentado al mismo dilema antes si mantendré esa oferta abierta rosé te asintió gracias supongo y está decidido entonces y suspiró víctor rascándose la cabeza ahora y cuando puedo ir a visitar la biblioteca pregunto parece que tienes prisa pregunto mirai hay algo que quieras allí si para decir la verdad quiero echar un vistazo al porno de este mundo dijo y luego se encogió hacia atrás esquivando la mano de a erit la biblioteca no tiene pornografía espetó a erit y retiró la mano no tenía idea de por qué estaba actuando así era una sensación muy extraña para ella si la hay respondió mirai solo tienes que buscar con suficiente ahínco y claramente lo hizo a erit no sabía qué decir suspiró rosé te puedes irte por la mañana y enviaré a lira para que te acompañe y qué por qué preguntaron víctor y a erit al mismo tiempo puedo con él añadió a erit somos una familia quiero que se lleven bien así que rosé te hizo una pausa y luego se levantó de un salto como si hubiera recordado algo que preguntó ariana mierda olvidé que lira sigue con ese elfo gordo ya debería haber regresado maldita sea con suerte no estará muerto dijo mientras salía corriendo de la habitación seguida por meril descanse en paz macil así que así fue como sucedió y teodore asintió después de que axel terminó de contar su historia si no tenía ni idea de que me descubrirían desde el principio axel se volvió y miró a margaret con odio estaba resentido que querías que hiciera que me abriera las piernas y me dejara f margaret cuidado con lo que dices regañó teodore mientras golpeaba su mesa sólo digo que necesitaba proteger a todos margaret hizo pucheros una hora antes teodore la había interrogado sobre todo y ella le dijo que víctor ya sabía de su plan de reemplazo debes estar agradecido de que no te castré como había planeado originalmente añadió en voz baja haciendo que axel sintiera un escalofrío recorrer su columna vertebral al recordar su invitación para llevarlo arriba y griega maldita perra suspiró teodore tenía razón dejemos esto atrás dijo qué opinas preguntó volviéndose hacia mike tenemos tres problemas y dijo mike el primero es que la infiltración podría ser incluso más profunda de lo que sospechamos al principio y nunca hubiera creído que alguien pudiera tener acceso a las muestras de sangre y mucho menos cambiarlas sin que nadie se diera cuenta teodore asintió las muestras de sangre tomadas para analizar el arn de todos los herederos después del incidente de aria se guardaban en un lugar muy seguro sólo los ancianos supremos tenían acceso a ellas no cree que tolino el difunto marcos estuvieran detrás de esto ya que no lo necesitaban por lo que debe ser alguien más olaf tampoco podía acceder a ellas no sólo en segundo lugar porque eligieron a víctor entre todos los demás herederos podría haber sido yo o maxi es posible que max ya esté trabajando para otra persona y suspiró teodore que preguntaron mike y alice sorprendidos axel frunció el ceño hasta qué punto estaba infiltrada su familia no estamos 100% seguros pero después de enterarse del ritual que íbamos a realizar aquí comenzó a husmear como un gato en celo en busca de pareja george lo ha estado vigilando y respondió teodore que estaba claramente un poco perturbado hoy mike frunció el ceño y miró a george que estaba de pie a un lado estás seguro sí joven amo dijo george mis instintos nunca se equivocan mike levantó una ceja lo investigaremos más adelante ya que podría estar bajo algún tipo de hipnosis como rexi dijo teodore con desdén en cuanto a que esos tipos eligieron a víctor creo que querían a alguien lo suficientemente cercano al poder pero no poderoso él mismo y víctor encajaba perfectamente especialmente con su y mi personalidad vivaci dijo optando por no llamar a su hijo un maldito pervertido amante de las abuelas tiene sentido y mike asintió cuál es el tercer punto preguntó teodore a se trata de cómo axel consiguió su clase y esos tipos podrían estar trabajando para bombel stat y no lo creo le refuto margret antes de que pudiera continuar el y se lo habría sabido y por lo que nos dijo arvey tenía una opinión muy alta de víctor hoy teodore frunció el ceño creo que esos tipos se han infiltrado en todas las familias y dijo aunque no tengo pruebas y entonces mantendremos este asunto abierto teodore frunció el ceño que te ordenaron que hicieras se volvió hacia axel y le preguntó hay como te dije y me dijeron que había espías en la familia y querían que los ayudara a desenmascararlos y axel se rascó la cabeza nada más y así que no tengo ni idea y suspiró teodore hay uno y interrumpió alice el momento de la presentación de axel fue demasiado perfecto y es como si esos tipos supieran lo que sucedió en las minas antes que nosotros la única explicación sería que sabían del plan de marcos de antemano y esperaban que fallara analizó puede que no sea cierto y dijo margret como te dije víctor había estado sospechando que alguien lo perseguía desde la boda lo último que supe de él fue que algunos herederos habían estado tratando de aislarlo en las minas mediante una misión crítica pero logró esquivarlos y ese plan se puso en marcha incluso antes del incidente hoy teodore frunció el ceño porque no dijiste nada antes le pregunto ya te lo dije víctor me dijo que lo mantuviera en secreto y puedes preguntarle cuando regrese espetó si alguna vez regresara suspiró mike si sólo sabemos que está vivo y quién sabe podría estar sufriendo en algún lugar infernal luchando por sobrevivir y se lamentó alice mientras mordía el labio debería haberse movido más rápido en ese momento o podría haberlo salvado ja sufrimiento ese tipo definitivamente se lo está pasando genial espetó margret por qué dices eso preguntó teodore sabes algo si espetó margret no me dejaste decir nada y me regañaste en cuanto entré en este lugar qué sabes y suspiró y preguntó alice no mucho dijo margret recuerdas que hicimos toda esa ceremonia en la boda verdad sí y esto qué tiene que ver preguntó teodore nuestro matrimonio con víctor es un matrimonio de sistema y a cierto ahí estaba eso recordó rápidamente teodore estamos conectados a través del sistema y continuó margret puedes contactarlo interrumpió teodore en estado de shock haciendo que todos miraran a margret como si lo hubiéramos intentado pero no lo logramos y margret sacudió la cabeza es que hay un indicador en el sistema que indica el número de esposas del matrimonio por sistema y antes eran 10 ahora son 11 y víctor acababa de casarse de nuevo se encogió de hombros ay 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 todos abrieron la boca en estado de shock sin saber qué decir épicamente teodore se sintió un poco derrotado su hijo era más galán que él logrando casarse incluso en una mazmorra estás seguro preguntó mike sí estamos todos aquí sentados y preocupados por él y él está ocupado follándose a alguien suspiró margret víctor seguía en su misión de atraparlos a todos suspiró teodore al menos son buenas noticias dijo maldito hijo pervertido sí sí mike asintió espera exclamó alice antes dijiste que tenía 10 esposas víctor sólo tuvo 8 esposas en la boda dijo haciendo que tanto teodore como mike se volvieran para mirar a margret nuevamente había preguntó margret haciéndose la tonta decidió no contarles nada sobre lily y alex todos la miraron fijamente y margret se encogió de hombros y miró hacia otro lado quién sabe y teodore suspiró de nuevo decidiendo no preguntarle más sobre la vida privada de su hijo esta chica era tan hermética como una prostituta cara a la que le preguntan cuánto dinero gana aún así no la odiaba por eso axel por su parte se sentía muy extraño por un breve instante deseó ser ese víctor de verdad echándose un polvo a diestro y siniestro déjame preguntarte esto entonces dijo teodore aprendió algo víctor cuando escuchó a escondidas a esos tipos en la boda le preguntó a margret te dije todo lo que sé no me dijo nada dijo margret incluso la tarjeta de invitación de esos tipos era de los que no tenían nombre y que enviamos a la familia por eso víctor decidió no decirle nada a la familia en primer lugar entiendo eso es todo lo que sabes teodore la miró con enojo algo le decía que esa zorra ocultaba algo pero no podía saber qué si margret asintió él simplemente le dirigió otra mirada fulminante entonces y qué debo hacer ahora preguntó axel nervioso no deberíamos simplemente capturar a olaz e interrogarlo propuso mike no y no queremos asustar a la serpiente dijo alice creo que axel debería mantener su tapadera y convertirse en un agente doble y al mismo tiempo vigilaremos a olaz dijo alice y luego se volvió hacia su padre qué opina si liberen al pez pequeño para atrapar al más grande después y reflexionó teodore creo que esto podría funcionar y pero como no conocemos su objetivo original podría ser peligroso y esos tipos nunca confiarían realmente en axel después de todo suspiró teodore su única pista en este momento era olaz si es un peón descartable alice asintió sin ofender dijo volviéndose hacia axel no me lo tomo en serio suspiró axel no era tonto al oír como lo había dicho su padre en realidad lo estaban utilizando como si fuera un peón entonces sólo podemos esperar y observar preguntó mike no le gustaba ese enfoque que normalmente consistía en preparar la ruta directa tenemos otra opción preguntó alicia qué tal si actúo como cebo sugirió margaret qué haces preguntó teodore frunciendo el ceño qué quieres decir simple y sólo necesito descubrir accidentalmente que axel es un impostor y luego amenazarlo con divorciarse de mí y darme un montón de dinero dijo de esta manera se pondrá en contacto con olaz y se lo contará y esos tipos podrían realmente intentar eliminarme dijo aunque esto podría funcionar suspiró teodore mientras golpeaba su escritorio sería demasiado peligroso víctor nunca me perdonaría si algo te sucediera dijo mirando el estómago de margaret si recibió la noticia pero y es nuestra mejor oportunidad no te preocupes puedo valerme por mí misma y dijo margaret y esta es realmente nuestra mejor oportunidad y esos tipos no sospecharían nada y no significa que no interrumpió teodore y sacudió la cabeza jamás pondría en peligro la vida de mi nieto y margaret hizo un puchero es una nieta espetó mirando hacia otro lado espera que me estoy perdiendo alice que no tenía idea comenzó a mirar entre los dos vas a ser tía mike se encogió de hombros a alice parpadeó mientras miraba a margaret eso fue impactante maestro creo que la idea de lady margaret podría ser factible dijo alguien de repente era george que estaba de pie en la parte de atrás utilicemos a otra persona alguien que haya conocido a víctor antes y que tenga una probabilidad probable de descubrir que axel es un impostor hoy el problema con esto es que víctor había sido un poco tímido y solitario desde que era joven y suspiró teodore realmente no tiene amigos cercanos si a eso le sumamos el factor amnesia el cebo debe estar muy cerca de él para encontrarle un defecto añadió mike y tiene que ser alguien lo suficientemente débil y desvergonzado como para extorsionar a axel añadió mirando fijamente a margaret esta zorra era realmente la candidata perfecta además de eso debería estar en una posición lo suficientemente alta como para que deshacerse de él en silencio no sea una opción y de lo contrario olaf simplemente usaría las fuerzas de la familia o algún asesino barato para deshacerse de él alice que terminó de mirar fijamente a margaret se giró y dijo también necesitamos a alguien que sea desechable o lo suficientemente poderoso como para valerse por sí mismo en caso de que las cosas salgan mal y además de eso debemos estar seguros de su lealtad necesitamos estar seguros de que no trabaja para esos tipos en primer lugar agregó mike teodore asintió con esas condiciones la lista era realmente corta en realidad sólo podía pensar en margaret ninguna de las otras esposas de víctor encajaría en el perfil creo que deberíamos pensar en esto de otra manera preguntó alguien de repente era george que permanecía en silencio en la parte de atrás haciendo que todos casi olvidaran que él estaba allí nuestro objetivo principal es simplemente sacar a la serpiente de su guarida nada más y no necesitamos el cebo para saber que es una hoy tienes a alguien en mente preguntó teodore si suspiró george quién todos miraron a george george suspiró y luego se acercó lentamente a teodore susurrándole una palabra al oído espera quieres que le obligue a hacer eso preguntó teodore en estado de shock maestro piénselo bien él no tiene por qué saber que es parte de la trama dijo george dejemos que el joven maestro axel muestre un error frente a él y entonces podremos comer más de un tipo de carne en la cena teodore miró a george con enojo parecía vacilante necesitaré unos días para pensarlo dijo george asintió podía entender la vacilación de su amo teodore se detuvo un momento y luego se giró para mirar a todos pueden irse por ahora y hagan como si esta conversación nunca hubiera sucedido dijo mientras se levantaba lentamente todos asintieron hay hay algo más que quiero contarte y dijo axel que preguntó teodore alguien intentó asesinarme en prisión y pensó que yo era víctor dijo axel que todos lo miraron quién no tengo idea dijo que se trataba de los derechos de las películas de crimson pearly me hizo firmar para que se las entregara firmando que margaret se puso de pie un documento que da todos los derechos para adaptar las novelas a un tercero anónimo dijo axel después de hablar con alice sospechó que ella podría estar detrás de esto tratando de eliminarlo pero parecía haberse equivocado mierda y maldijo margaret y tú solo firmaste eso no tuve elección me habría matado si alice no me hubiera salvado a tiempo de qué se trata todo esto preguntó teodore mirando a margaret no dijiste que lo de ave era solo una coincidencia hay de verdad que lo pensé y margaret sudó un poco creo que tenemos que investigar esto y lo haremos dijo teodore lograste dominar al agresor hay no y él usó un talismán extraño para escapar y respondió alice le guiñó un ojo axel para mantener en secreto por ahora el hecho de que su memoria se había borrado momentáneamente él lo entendió rápidamente un jugador mike frunció el ceño mientras reflexionaba sobre lo que acababa de escuchar si alice asintió no dijo nada sobre quién está detrás de él preguntó margaret frunciendo el ceño a no exactamente pero estuvo bastante tranquilo tomándose su tiempo a axel le costó un poco recordarlo preguntó por una chica llamada lily lily preguntó teodore en estado de shock claro dónde está esa muchacha ahora le preguntó a margaret víctor la envió a una misión secreta antes de irse no tengo idea y se encogió de hombros dijo algo más teodore se volvió hacia axel nuevamente hay cierto y dijo que víctor mató a sus amigos y que le guardaba rencor y su nombre es malcom dijo axel mientras finalmente recordaba y margaret jadeó no pudo evitarlo que preguntó mike nada es que no conozco a nadie que encaje con esa descripción dijo mientras sudaba de nuevo realmente necesitaba un baño después de esto no primero tenía que ponerse en contacto con lily teodore la fulminó con la mirada ella simplemente implinó la cabeza como sea y ten cuidado dijo finalmente después de un suspiro pero puedes irte y a axel tú te quedarás aquí a partir de ahora ve a conocer a elena actúa como si fueras víctor y no dejes que sospeche nada y quedarse aquí no haría que olaf sospechara algo preguntó axel no y en los próximos días planeo despertar a todos mis descendientes como jugadores usando un método secreto dijo teodore y luego esperó a ver la sorpresa en el rostro de axel pero no hubo ninguna axel no tenía idea de lo difícil que era convertirse en un jugador en primer lugar y de todos modos y quiero que ayudes a supervisar esto también será una buena oportunidad para que conozcas a la familia y son tus medios hermanos después de todo continuó teodore hoy axel frunció el ceño y asintió no le importaba y no se atrevía a volver a esa mansión llena de lolis además y cuéntale a olaf sobre el despertar y lo que te pedí que hicieras y dijo teodore veamos qué hará ese cabrón ahora sonrió burlonamente lo entiendo axel asintió era ya mediodía cuando víctor se despertó y estiró los brazos y no pudo más y en uno de ellos descansaba una niña que dormía plácidamente en mira parecía haberse quedado con él la noche después de ver lo triste que estaba porque a herir rechazó su compañía y huyó maldita sea su actuación engañó a la chica equivocada lo que sea así que estás despierto dijo alguien lo que lo sobresaltó y lo hizo levantar la vista era a erit sentada en una silla junto a su cama vestida con su uniforme de caballero y con sus perfectas piernas cruzadas a dios mío pensé que era un policía exclamó en voz baja qué hace aquí preguntó sólo vine a despertarte y pero decidí esperar un poco y dijo ella mirando hacia otro lado si como chica cachonda estaba tan encantada con el hermoso rostro dormido de su esposo que decidió simplemente observar un poco o se rió víctor que había leído su mente cachonda mientras se sentaba lentamente asegurándose de no despertar a la niña ella está muy apegada a ti comentó a erit si una pobre chica suspiró víctor mientras ella se levantaba lentamente dejando que emira continuara duermiendo de alguna manera le recordaba a lara así que realmente la trataba como a una hermana menor vamos entonces ve a prepararte y baja las escaleras desayunaremos tarde y luego iremos a la biblioteca dijo a erit mientras también se levantaba y se giraba para irse no me acompañarías al baño y me lavarías la espalda pregunto no espetó si sigues actuando como un pervertido ten cuidado te haré lo que lira le hizo a ese elfo añadió como advertencia y oh si tú nunca harías eso y eres una chica cachonda dijo víctor recordando lo que lira le hizo a mazil y quién sabe lo que haría y a erit se encogió de hombros y decidió ignorar la forma en que se dirigían a ella y si el mazil fue castrado y lira estaba tan enojada por la forma en que el elfo le respondió como si fuera una criatura de un tipo inferior que tomó medidas con sus propias manos ignoró por completo la advertencia de su madre de que fuera más tolerante con él ya que parecía sufrir realmente el trauma del joven maestro enviarla a interrogar a mázil fue realmente una mala idea rosette llegó justo a tiempo para detener la hemorragia y luego detener la pelea que se produjo entre lira y meril esas chicas siguieron mirándose fijamente después de eso afortunadamente según rosette que era médico la esperanza no estaba del todo perdida este mundo tenía una cura para eso pero volver a hacerlo crecer no sería una buena experiencia ya que implicaba sumergir el cuerpo en un tanque de sangre e insectos durante algunas semanas y ni siquiera quería imaginarse cómo se sentiría ahora date prisa a erit que lo vio juntar instintivamente sus piernas asintió con una sonrisa y luego se fue víctor negó con la cabeza la chica no tenía idea y ella se creía muy inteligente pues en un solo día había desarrollado una estrategia para combatir su irresistible encanto nunca quedarse sola con él demasiado tiempo y siempre que sintiera que su cuerpo comenzaba a descontrolarse saldría corriendo lástima que no tenía idea de que era un pato cocido retorciéndose inútilmente en el plato de la cena de un joven amo esperando ser comido cuando él tuviera ganas